Capellán en Salsa Bien, hermanito Johnny Light La jefa está ahí, la que manda Gracias por traerlo Míralo como se ríe ¡Vamos! Salsa Dale chichi Coco Bongo en la casa, Coco Menor Dale cholo Que dice así, que dice así Viene ahí, viene ahí ¡Chichi! El sobrino Dale sobrino ¡Como negra! ¡Ahora sí! La lupa está buena Que no se quede nadie mira sin bailar Que no se quede nadie mira sin con banchar Ahora sí La lupa está buena Pero que ahora sí Sí, sí Que ahora sí Le vengo a inspirar Ahora sí La lupa está buena ¡Ala, la, la, le, a, la, la, le, a, le, a, la, le, a, la, le, a, la, le, a la, le, a, la, le, a, la, le, que bueno está Ahora sí La lupa está buena Vengan todos los soneros Vengan todos a gozar Ahora sí Sale ahí La lupa está buena Para combantar Pongo Para mentejar Pongo Pongo Ahora sí La lupa está buena ¡Vamos! Salsa Rompe ahí ¿Cómo baila, Lito? Rompeme Salza ¡Vamos! Rompe ahí Johnny Lime Huyó Salsa Salsa ¡Vamos! ¡Coco! ¡Coco! ¡Dale, Coco! ¡Venga, Rompe, Rompe! Cada jueves lo mejor de la salsa en el bambino Mi compadre es Jay Mange Mange El sobrino en la casa Ay soy lo Se lo llevar Finlet de ahí La jefa ¿Cómo? Jay Capellán en salsa ¿Cómo bailar lindo? Me gusta ese tema Estilo y elegancia El hombre que conoció La maldad soy yo Porque vivo en la maldad Y el de la maldad soy yo Ese soy yo Salsa Se encendió el fuego ¿Cómo? Porque vivo en la maldad Y el de la maldad soy yo Si quieres saber mi historia Yo te la voy a contar Porque cuando en mi niñez Vivía con la maldad La vida, la vida, la vida Que el hombre que conoció La maldad soy yo Porque vivo en la maldad Hermanito MJ El de la maldad soy yo MJ ¡Vamos! Salta Rompe ahí Angel Con plaza el hombre Salsa Vamos Salsa La maldad soy yo Si tu cintura me quedas ¿Qué voy a hacer? La maldad soy yo Ella pa'lante Y no la voy a quedar La maldad soy yo Oscar Oscar El malo soy yo El malo J. Capellán En salsa Melo respira Figlet de ahí La última la traigo yo Ya La última la traigo yo Ya Como Coco Como negro Salsa Salsa La última la traigo yo La última Chichi Tranquilo no puedo estar Dale ahí Mira que bien Johnny Johnny Con la jefa Mira que swing Viene ahí Y yo contigo estaré Como pescado y escama Es Belen que mamá Contigo yo quiero estar La vida mía Vamos ahí Es un tema pa' libretos La vida mía Señores Es un tema pa' libretos Por eso yo le prometo Dale ahí Aburrirla con un sabor Mira mi coro Este es mi coro Mira el coro Vamos Salsa Estilo y elegancia Todo el tiempo compadre Baila linda Y te traime Figlete Salsa Salsa Chichi Y que es negra Pero y que es negra Salsa Vamos a esto Vamos Cholo Salsa Te va a oficiar muchacho Vamos 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 Mujer Hola que bien Contigo yo quiero estar El sobrino Contigo va a barachar El sobrino Salsa Salsa Cuando miras Cuando miras hacia mi Con estos ojos tan bellos Al verlo me desespero Por el que me llama Sigo ahí Salsa Salsa Meo Meio Contigo yo quiero estar Contigo voy a huarachar Contigo voy a gozar Al barito te estoy diciendo Contigo voy a Dale Rosy Y hermano Héctor, Héctor, hermano Héctor, en la posición que se encuentre y donde esté. La gente fuerte, Fraganza del Seymour, la gente templo. Salsa. Vamos, ¿eh? Salsa. Mira qué bien. 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 Salsa. 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 Vamos, ¿eh? Salsa. Salsa. Baila lindo y te change en la pista. Dito swing. Raiza Como Raiza Dito Swing Carga la baila lindo La Habana no admite comparación Luba que lindo son Tus paisajes, luba que lindo son Luba que lindo son Tus paisajes, luba que lindo son Es muy bonito, niquero En el río y las villas Vuelan a vanillas Y la cruz de miradero Cárdenas y varadero Y la playa de lancón Palma, Soriano, Morón San Luis y la mejorana Pero Manducci y la Habana No admite comparación Salsa Luba que lindo son Tus paisajes, luba que lindo son Luba que lindo son Tus paisajes, luba que lindo son Qué bonito es el Caney Guantanamoca y manera Cuantanamoca y manera Y el pueblo de Babiney Qué bonito es Canagüey Cidra, caimito y rincón Muy lindo es Consolación Vamos Angel Coca-Cola Angel Vamos, Angel Luba que lindo son Tus paisajes, luba que lindo son Luba que lindo son Tus paisajes, luba que lindo son Chichín Luba que lindo son Luba que lindo son Tus paisajes, 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 luba que lindo son Ay, qué lindo son Ay, qué lindo son Ay, qué lindo son Los paisajes, luba que lindo son Tus 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 paisajes, luba que lindo son Por ahí viene, por ahí viene Vaya ¿Cómo es? Melo 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 Rompe Melo Salsa ¿Cómo bailas lindo? Dale Raisa Salsa Angel Coca-Cola Angel Aaaaaah 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 ¡Ay! 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 ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Estamos montados! ¡Montados! Jay Capayán en... Espera. Coco viene Swing, viene Swing. Dale millo. Mira Cholo. El maestro. Viene swing En el bambino J. Capallán en salsa Hombre, diga lo que usted quiera Diga lo que usted quiera, hombre MJ que está por ahí MJ Salsa ¿Cómo, eh? Que palo, parrupa, te cambio a ti Así Salsa Que palo, parrupa, te cambio a ti Así La amistad cuando se da no se devuelve Mejora tu entendimiento que aconsejo Y no me explico por qué tú Piensas así de mí Y jamás pienso mal yo de ti Que palo, parrupa, te cambio a ti Salsa Salsa De palo, parrupa, te cambio a ti Está en la guaguita Pa' que respete aquí Salsa Sal, 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 sal Sal, sal Si somos guerreros Si somos guerreros De palo, parrupa, te cambio a ti Si somos guerreros De palo, parrupa, te cambio a ti Esa es la guaguita Esa es la guaguita Ese es la guaguita Si somos guerreros Si somos guerreros Como hay Salsa Salsa Si somos guerreros De palo, parrupa De palo, parrupa De palo, parrupa Como guerreros De palo, parrupa Y yo no sé por qué piensas mal de mí Si yo nunca pienso mal de ti Si somos guerreros De palo, parrupa, te cambio a ti Y de frente a ti Salsa Salsa Si somos guerreros De palo, parrupa La pintería no sea compara Tampoco se vende nunca Si somos guerreros De palo, parrupa 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 Salsa Rompe ahí Cholo Vamos ahí La gente fuerte de Family Five Vamos Salta Como mello La media para Cate De la ciudad de New York From New York La bella Cate Cate Vamos ahí Salsa Vamos Chichi Baila Lindy Entertainment Salta Dale 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 Mi compadre Mangue, DJ Mangue. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! Fíjate. La Jepa. 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 Fue ella que lo trajo. Mírala como se ríe. Yo voy a pasar donde la negra tiene el cuarto para despertar. Si ella lo tiene como quiero yo. Vamos. 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 Lo que le pasó A una mujer conocí Y le enamoré Entonces me contestó Ven por mi cuarto y verás Si yo lo tengo Como te gusta a ti Si yo lo tengo Como te gusta a ti Al momento respondí Yo voy a pasar ahorita Salsa La voz de Tony Vega Eddie Palmieri 1986 A ver si me gusta a ti Ahora ya yo les conté Lo que me pasó Vamos Yo voy a pasar Donde la negra tiene el cuarto para Sobrino Si ella lo tiene como quiero yo Vamos Chichi ¡Zac, zac! ¡Vamos, eh! ¡Zac, zac! El cuartito está igualito Si ella lo tiene como quiero yo ¡Vamos! El maestro Eddie Palmieri El maestro Coco Bongo Muy duro Maestro, me deme una fiesta de son Tiene que invitarme Yo soy sonero, eh Ama tiene que avisarme ¡Piclete, eh! ¡Salsa! ¡Vamos, eh! O para la vieja Habana ¡Chin, chin! ¡Salsa! ¡Vamos, Gordén! 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 ¡Como! Ahí está Bella Cate, en su esposo. ¿Cómo Cate? Frognivión. Salsa. Me voy pa' Jarabacoa. Yo voy pa' lo mío. Eso no he prestado. ¡Miglete! ¡Miglete! Si ella lo tiene como quiere yo. Yo quiero ver si lo tiene y si a mí me conviene. Pero tan pronto la chiquita me lo enseñó. ¡Qué emoción mi pana me lleva! ¡Miglete! Lo tiene como quiero yo. Si esa chiquita me llama, yo recurro a su llamada y me doy guille de inspector a ver si pasa a la inspección. ¡Complaciendo! El Maestro Coco pide un tema. El Maestro Coco. ¡Hay que complacerlo! ¡Jay Capellán en Salsa! ¡Vamos, Maestro! ¡Que cante ese coro! ¡Piglete! Dale ahí. ¡A mí me gusta la rumba porque tiene candela. ¡Salsa! ¡Tumba amabó! Así gritaba monina cuando escuchó suave el quinto. ¡Piglete! ¡A mí me gusta la rumba porque tiene candela. ¡Tumba amabó! Así gritaba monina cuando escuchó suave el quinto. ¡Para gozar bien la rumba hay que ponerse bien duro! ¡Tumba amabó! ¡Tumba amabó! ¡Tumba amabó! ¡Así me dijo monina! ¡Tumba amabó! Para gozar bien la rumba hay que ponerse bien duro. ¡Tumba amabó! Como no, así me dijo Bonilla, como no, esto no es para muchachos, esto es Salsa Dura. Ese es mi coro. Salsa Dura. Salsa Dura. Salsa Dura. Salsa Dura. Felicidades hermanos, nuestro hermanito David, David Timbal, el maestro David, pero ríase maestro. Mucha salud y bendiciones maestro. El maestro David, el cumpleaños hoy. Vamos, Angel. Salsa Dura. El maestro Coco me puyó. Tumba, 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 tumba. Me puyó. Tumba, 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 tumba. Poco a poco se calienta. Tumba, 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 tumba. Siempre empiezo bien suave, pero después no, no. Tumba, tumba, tumba. Tumba, 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 tumba. Tumba, tumba, tumba. Tumba, 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 t Kayla. Tumba, mamá, mo'. Guaguanco pa' todo el mundo. ¿Vamos ahí? Las temas margen que llamo. Avanza pa'l guagua, toma Esto me acuerda La salsa de New York ¿Me acuerda? El maestro me ha apoyado Me voy a poner un chiste, una que a mí me gusta Una que a mí me gusta J. Capayán en salsa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salsa! ¡Vamos! Eso es verdad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salsa! ¡Muy duro! ¡Ay, mi Dios! ¡Motín de Marecón, Salah! ¡Que recojan los muchachos! ¡Figlete! ¡Ay, mi Dios! ¡Salsa! ¡Ya de Marecón, Salah! ¡Ay, mi Dios! ¡Mentaron los negocios! ¡El ahorro y el comercio! ¡Como digo el padre Manguel! ¡Ay, mi Dios! ¡Figlete! ¡Ya de Marecón! ¡Como lo dice el papel! ¡Ay, que hay más que en Israel! ¡Ponco! ¡Ay, mi Dios! ¡Ya de Marecón! El maestro David de cumpleaños David Timbal Al maestro de las embullas Ay, 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 callao, callao Ay, mi Dios, chale, maleco Son dignos de admiración Son dueños de los comercios negros Ay, mi Dios, chale, maleco Lo más lindo de este mundo Más histórico y profundo negro Ay, mi Dios, baila lindo y te sueme La gente fuerte ¡Como! ¡Chin, chin! ¡Cati desde New York! Saludo a Catalina ¡Cati desde New York! ¡Cati desde New York! ¡Pero qué rico, qué rico Bailando budi ¡Biglete! ¡Ay, mi Dios! ¡Salsa, eh! ¡Cati desde New York! ¡Cati desde New York! Me voy con otra En ese güey, en esa línea Es que a mí me gustan Si a usted no le gusta el problema Suyo ¡Jay, capallán en salsa! ¿Con qué pusiera conmigo, no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo, eh? ¡Salsa! ¡Dale a bailar, lindo! ¡Dígale ese! ¡Dale chichi! ¡No me cae en nada porque yo tengo el lindé! ¡Y a tu papá la o que se aguce que yo su corriente la sé! ¡Y ahora lo tuyo me loco! ¡Cómo, eh! ¡No me cae en nada porque yo tengo el lindé! ¡Y a tu papá la o que se aguce que yo su corriente la sé! ¡Ven, mano Johnny Light! ¡Ahí está la cepa! ¡Cómo que no rompe el lindé! ¡Y digo! ¡Cómo! ¡Yo bien lo sé! ¡Más fina! ¡Me rompe el lindé! ¡Y mi ahorco! ¡Piedra fina conmigo no va a poder! ¡Ay, yo bien lo sé! ¡Dale a él! ¡No me rompe el lindé! ¡Soy piedra fina conmigo no va a poder! ¡Vamos! ¡Estamos preparando un tour para Colombia! ¡Viene conmigo! ¡Me cuéntame que esté en ese lío a mi hermano bailalito! ¡Que se vaya pa' Colombia conmigo! ¡Estamos preparando eso! ¡Viene conmigo porque yo tengo... ¡Para irnos pa' Colombia! ¡Cuatro días y no cinco pa' Colombia! ¡Viene conmigo porque yo... ¡Estamos cuadrando eso pa' arrancar pa' allá! ¡Viene lo de Orula! ¡A pasarnos cinco días en Colombia en rumba! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! ¡Idé, ídé, 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 de Orula, ídé, yo tengo el lindé! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! ¡Y a tu papalá, o que sea dulce, que yo conozco su H! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! ¡Nos vamos para Europa en octubre! ¡Principes de octubre para Europa! ¡Para irnos porque yo... ¡En brisa los lunes me gusta! ¡La brujería no va... ¡Francis Canapé! ¡Porque yo tengo... ¡Mío, Francis! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! ¡Ay, yo creo que lo tuyo, yo creo que lo tuyo... ¡Que no me rompa mi lindé! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! ¡A tu papalá, o que sea dulce, que no me rompa mi lindé! ¡Y FD! ¡Troco conmigo no va a poder! ¡Vamos a esto los muchachos! ¡No porque yo... ¡Vamos a esto ya! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! ¡Viene conmigo porque yo tengo el lindé! Tengo el ID, tengo el ID, tengo el ID, yo tengo el ID y los pollares. Viernes conmigo porque yo tengo el ID. Ay, porque yo tengo el ID y los pollares también. Viernes conmigo porque yo tengo el ID. Vámonos pa' allá. Sigo en ese güey. J. Capellán en salsa. Oye, Federico Betancourt, es un placer de nuevo estar contigo, mi hermano. Que siga la salsa. Orquesta Magia Caribeña. Finglet. Que el igual que se formó. Oye, qué bien. Que el igual que se formó. Dame Romo. Sabe, Doña Ló. Algo que pique. A la leo, Lolo. David. A la le, la le, le, le. Cuando llegó el cobrador. La cariñosa. Armado de un. La cariñosa no importa. Llevo el televisor. Me llevo el televisor. La cama y una fortuna. Ajá. Oye, por oye. Sí, compadre, Mange. Si usted no me paga ya. Si usted no me paga ya. Finglete. Por otro que da hora. Oiga, señor cobrador. Salsa. Pagarle no puedo ahora. Si toca el televisor. Yo le quito la pistola. Oiga, señor cobrador. Pagarle no puedo ahora. Si toca el televisor. Yo le quito. Sobrino. Oiga. Chin, chin. Finglete. Oye, Federico Junior. Salsa. Si no te agarran con maya caribeña. Te llevan los federales. No. No. Sale, negra. No, 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 no. No quiero nada, no, no. Yo no quiero, no quiero cobrador. Oye, caballero, no quiero cobrador. Yo no quiero, no quiero cobrador. No te pago nada. Se corta mi rumba. Yo no quiero, no quiero cobrador. Oiga, señor cobrador. Pagarle no puedo ahora. Yo no quiero, no quiero cobrador. Si toca el televisor le doy con la pistola. Yo no quiero, no quiero cobrador. Así decía la negrita Doña Lola. Yo no quiero, no quiero cobrador. Oiga, no puedo así de esa manera. Yo no quiero, no quiero, no quiero cobrador. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero cobrador. No quiero, no quiero cobrador. Déjeme gozar mi rumba sabrosa. Vamos ahí. Finglete. A Joey Luis, al boy, que se fue a los que seman. Y le dejaron esa cuenta a Federico y su combo latino. Con sabrosura. Dale ahí. Yo no quiero, no quiero cobrador. Yo no quiero, no quiero cobrador. Damas y caballeros, directamente desde el ron. Yo no quiero, no quiero cobrador. ¿Cómo? Ataca Jimmy. Finglete. Yo no quiero, no quiero cobrador. Ahí está el hombre negociando. Mente bala, Jimmy, mente bala. Ahí está el negociando. ¡Aló! No quiero, no quiero cobrador. ¡Mellón! Fállame y vengan. ¿Qué? Vamos, menos. ¡Calsa! Yo no quiero, no quiero cobrador. Yo no quiero, no quiero cobrador. Yo no quiero, no quiero cobrador. Esto es para que se lo vacile la gente de Corfecales. Yo no quiero, no quiero cobrador. Ahí. Yo no quiero, no quiero cobrador. Finglete. Yo no quiero, no quiero cobrador. Ay, alale, 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 alale. Rompe ahí. Vamos. ¡Chi, chí! No, 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 no. Salsa. Salsa. Porque no tengo billetes. No quiero, no quiero cobrador. Si tú sacas la pistola, te doy como un bolete. No quiero, no quiero cobrador. Caserita, págame mis 20 mil. Yo no quiero, no quiero cobrador. Billetes, te digo, no te voy a dar. Yo no quiero, no quiero cobrador. No quiero, no quiero cobrador. Vamos. 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 Yo no quiero cobrador. Oye, cobrador, arranca pa' allá. Yo no quiero, no quiero cobrador. Vamos, Cholo. Vesta sabrosa. Oye, cobrador. Echa pa' un lado. Sigo ahí. Federico. Sigo ahí. El maestro Coco Bongo. Sigo en ese güey. Sigo en ese güey. J. Capellán en Salsa. Aquí es que el muchacho no cabe. Aquí los muchachos no caben. Cuando me convitan. Cuando me convitan. Me voy para Europa. Un desespero que me tumba. Nos vemos en brisa ya. Tumba la que tumba, tumba la que tumba, eh. Es un desespero que arrebata. Y hasta se me olvida mi caché. Y me zumba entero a la bachata. Y tumba la que tumba, tumba la que tumba, eh. Rumbero soy, nací para la rumba. Balande voy, soy suelta cual, ven, ven. Pero yo no sé, no me acostumbró. Sin el batacú ni el tumba, eh. ¿Cómo? Y me doy entero a la bachata. Figlete. Y rompo a cantar, ayé, ayé. Salsa. Y rompo a cantar, ayé, ayé. ¡Chin, chin! ¡Ale, ayé! Oye, sonante los cueros. Oye, mi rico de mujer. ¡Vamos! ¡Ay, que yo siento un desespero! Que me sube por los pies. ¡Vamos! Fíjate. Salsa. Salsa. ¡Ay, todo el mundo la ceía! Porque bailaba muy bien el bebé. Cú, tú, 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 tú. ¡Rompe, baby! ¡Ahí! ¡La gente fuerte, eh! ¡Baila, Lady Little Seymour! ¡Tú, male, que tú, 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 male! ¡Ay, eh, eh! ¡Siguaí! ¡Ven, bebé! ¡Siguaí! ¡Los pollitos nos va a ir bailando! ¡Piglete! ¡Coco! 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 ¡Ven, bebé! ¡Ven, bebé! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Hermano Johnny Line! ¡Ahí! ¡Piglete! ¡Siguaí! ¡Chin, chin! ¡Eh, papatita! ¡Alle, alle! ¡Que tú verás que tú vas a ver cómo es! ¡Piglete! ¡Ay, cómo se baila, mi rico de fe! ¡Piglete! ¡Se baila de juatito en la punta del pie! ¡Piglete! 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 Van vino. ¡Lo mejor de la salsa! ¡Puro peelete! ¡Para que usted la pase bien! Jueves de rumba, Jueves de timbaleros. Jay Capulian en salsa... Yo he sufrido desengaños en la vida Mis amigos me han tratado con traición Me tira tan seguro la daño inmiserable ¿Y? ¿Quién son ellos para tomar la decisión? ¿Y? Sin embargo, yo he seguido para adelante Por el camino que Dios he escogido para mí Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Donde no existe el mar y venceré Porque yo sé que llegaré Paraíso yo lo sé Donde no existe el mar y venceré Ismael Miranda 1974 Venceré Orquesta en el Larry Hallow Dale a él ¡Ging, ging, ging! Yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Yo sé que yo sigo para adelante cosas buenas porque tengo buena fe Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Donde no existe el mar y venceré Salsa Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Donde no existe el mar y venceré al paraíso, yo lo sé Donde, donde te miras pero donde no existe el mar y venceré Mala, mala, mala fe Eso indica pasión Locura y entrega ¡Vamos! ¡Ging, ging! Dale a él Dale a él ¡Ging, ging! ¡Ging, ging! ¡Ging, ging! ¡Ging, ging! ¡Ging! Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Conmigo no puede nadie, conmigo no va a poder Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Yo te voy a echando por aquí, por allá, que vos no te quieras Porque yo sé que llegaré al paraíso yo no sé Rumba para los rumberos, mi tumbancia es como es Y sigue la salsa caballero, esta es de las piñas Orquesta de la Rijalón El niño lindo de la Fania Esmael Miranda 1974 Venceré Muy duro Dale ahí A los muchachos que están ahí J. Cappellán en salsa Finglet de ahí Mis mayores menos de sí Mi cariño Coco Vas a ver que la vida Baila lindo Es una cosa bien difícil Y ahora que estoy en mis años de madurez Salsa Salsa Ay, qué humanidad Ay, qué humanidad Hay que apaciguar a las cosas Se sobresaltan los ánimos y todo el mundo quiere pelear ¿A dónde vamos a llegar? La humanidad La humanidad está corrompida El respeto ya no está Y el oro ¿Y qué será? ¿Y qué será de esta humanidad? Ay, pero pelea el blanco, pelea el negro El judío y el árabe ¿Y qué será? ¿Y qué será? De esta humanidad Ay, sin darse cuenta que ante los ojos de Dios Hay que todos y todos somos iguales ¿Y qué será? ¿Y qué será? De esta humanidad Ay, pero que dicen que van a la iglesia a rezar Lo que van es un traje nuevo a enseñar ¿Y qué será? ¿Y qué será? De esta humanidad Ay, pero que tus amigos tremen la risa por delante Y con letras las puñalas ¿Y qué será? De esta humanidad ¡Vaya! 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 Yo sé que andas pregonando que a mí me odias Por eso yo no te culpo razón tendrás Yo nada malo en tu contra nunca he pensado Sé que mi conciencia limpia siempre estará Y si quieres alejarte yo no te pondré más Porque seré arrepentida a mi lado volverás Pero ya será muy tarde para el retorno Ya yo estaré acostumbrado a la libertad Y son para mí una pancolta Eso es para mí una pancolta Eso es para mí una pancolta Ven, ven, ven que quiero gozar contigo Pero tu mamá no lo deja Eso es para mí una pancolta Oye, yo tengo muchísima facultad Y tú lo sabes de veras Eso es para mí una pancolta Faculta, faculta, faculta Estaba bailando junto con Julián Porque tú tienes muchísima facultad Eso es para mí una pancolta 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 Ven, 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 ven que bonito Vamos toditos pa' la ruta buena Eso es para mí una pancolta Eso es para mí una pancolta Es para mí una pancolta Es para mí una pancolta Ah, qué bueno Todito el mundo nos va como para la ruta Eso es para mí una pancolta Ven, 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 ven Ando volando, vao Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que estoy tan noble Y estoy muy lejos del cielo Ando volando abajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavada contigo Habiendo tantos quereres Me gusta seguir tus pasos Sabiendo bien cómo eres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bolquita tuya Me habrá de decir Te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Me dices si no lo olvido Oh dime, dime si no lo aguanto Si al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Y tú pa' abajo no sabes mirar No, no vivas en esa nube Aquí está la realidad No, no vivas en esa nube En la tierra es la verdad Te lo dije ya No vivas en esa nube Aquí está la realidad Vájate de esa nube Y vengan ya a la realidad No, no vivas en esa nube Aquí está la realidad Ando volando bajo Porque no me quieres ya No, no vivas en esa nube Aquí está la realidad La realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad No, no vivas en esa nube Aquí está la realidad Yo sé que tú no me quieres Pero yo tengo otros quereres No vivas en esa nube Vaya Aquí está la realidad La moña es No, no vivas en esa nube 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 No vivas en esa nube, aquí está la realidad No, 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 no vivas en esa nube, en la tierra es la verdad, te lo dije ya No vivas en esa nube, aquí está la realidad Oye negrito que malo eres, dime por qué no me quieres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Tú y las nubes me traen muy loca, tú y las nubes me van a matar No vivas en esa nube, aquí está la realidad Yo te lo dije ya, aquí está la realidad Que no soñaras más, aquí está la realidad Y que no volaras más, aquí está la realidad Pues, te convenciste ya Aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad Porque sé que no me quieres, ya tengo otros quereres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Ando volando abajo, ando volando abajo que no me quieres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Aunque mi corazón se rebaja, no dude, todo lo que sube baja No vivas en esa nube, aquí está la realidad Aquí está la realidad, aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad